El martes, 10 de la mañana, el momento justo para compartir historias que inspiran. Quedate, que ya comenzamos Pura Sangre. La noche buena, espero que por lo menos en paz, en armonía y rodeados de la familia, y eso ya es un montón. Ya nos tenemos que considerar millonarios. Nada, yo también en familia, tranquila. Pero justo el día de Navidad, mi hija me muestra un tuit, que después voy a decir de quién es, pero se los quiero leer. Esta persona escribe, ¿vieron que nadie compró regalos de fin de año? ¿O se compró poco? ¿O con una organización light? Bueno, porque estamos felices. Cuando estás feliz, no necesitas pelotudeces ni protocolo, necesitas paz y abrazos. Cuando yo leí esto, como ustedes saben, yo trabajo en la Fundación Acamasó, y muchas madres estaban tristes porque no podían ni siquiera haberle hecho un regalito a los chicos o haberles armado algo, porque bueno, la situación económica está compleja. Muy a pesar de todos los que creen en el populismo, el mundo es capitalista y más cuando se globalizó. Entonces los chicos les gusta tener un regalito, no importa el precio, porque los chicos no saben cuánto sale un regalo. Ahora, vi esto escrito y dije, a ver, me voy a fijar quién es esta señora, María Florencia Freijo. Resulta que es una señora que estudió, es politóloga, es escritora, y es una defensora acérrima de los derechos de la mujer. Es muy conocida y tiene premios. Ahora, yo pensaba, ¿no? Ser militante de un partido o defensora de un gobierno, ¿amerita que vos escribas tantas idioteses? Entonces, porque si nosotros creyésemos en la palabra de esta señora, deberíamos pensar que todos los K son infelices. ¿Por qué digo esto? Porque los intendentes de la provincia de Buenos Aires, la mayoría viven en Puerto Madero, barrio que no es pobre, precisamente es el más rico de la capital federal. La jefa de los kirchneristas, tiene un Rolex Presidentes de Brillantes, valuados en unos 25 mil dólares en su muñeca, donde cuando visita la matanza también lo lleva. carteras de marcas de lujo. La intendenta de Mendoza tiene su MAC siempre abierta al lado de su termo Stanley. Digo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Porque si hay que tapar la pobreza y la falta de dinero para que la gente no pueda comprar un regalo diciendo tonterías, yo pediría que a la gente que estudia, que tiene títulos, premios y escribe libros, que piense antes de escribir. Porque es una ofensa a la inteligencia del humano. El pobre es pobre, no es estúpido. Entonces, tratemos de dejar de comprar relatos inocuos, o no, mejor dicho, no inocuos, porque lastiman, y lastiman mucho. Todos merecemos estar mejor, no merecemos estar peor. Vos le podés dar un abrazo a un pobre, pero ¿sabés qué pasa? Con el abrazo no basta, porque necesita agua potable, porque necesita una casa digna, porque necesita un baño. Y de eso se trata el programa de hoy. Por eso quería arrancar con esta idiotez, para que hoy valoremos mucho a nuestros invitados. Nuestros invitados son dos seres que yo conocí cuando ingresé a la Fundación Acamasoa. Ellos son Matías Jurado y Silvi Rayo. Silvia y Matías son personas que trabajan solamente para ayudar a los demás sin pedir nada a cambio. Y caminan la pobreza en serio. No caminan la pobreza un ratito, dejan un regalito y se van. Se preocupan por lo que les falta a la gente. Y siempre escucho cuando hablo con Matías, o cuando hablo con Silvia, que es el agua. Lo que falta es el agua. El agua en un baño, el agua en una cloaca, el agua en una cocina, el agua para curar. Así que nada, presentarlos, darles las bienvenidas, y desearles feliz Navidad. A Matías, buen día. ¿Cómo estás, Mati? Hola, Gabi. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y Silvia Rayo también. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, a ver, vamos a empezar a hablar con los chicos primero para que la gente los conozca y saber qué hacen. ¿Vos, Mati? ¿Trabajás? ¿Estudiás? Sí, Matías Sequiel Jurado. Soy de Benavides. Trabajo y próximamente voy a cambiar de trabajo. Así que 2023 se viene con cambios. Y estudio Psicología. Estoy en mi cuarto año. Y bueno, empecé a hacer cosas sociales ya hace rato. Y en mi adolescencia, más que nada. ¿Y cómo te surgió el tema del voluntariado, Mati? Y es como para llenar un vacío que siempre hace falta, ¿no? Vos decías muy bien en tu editorial, ¿no? Muchas veces nos preocupamos por las cosas materiales, pero también nos tiene que llenar la parte espiritual o lo que no es material, ¿no? Algo abstracto. Puede ser una historia de una persona. Puede ser también una receta que te pueden enseñar en esos lugares, ¿no? El hablar con ellos. Eso también te enseña mucho y te llena más que algo material, porque es algo que te va a quedar en la memoria siempre. Totalmente. ¿Y vos, Silvi? ¿Cómo? Porque yo creo que alguna vez me contaste que vos fuiste veterinaria, cosa que yo amo los animales. Sí, sí. Bueno, soy veterinaria. Sos veterinaria, pero ejercías. Ejercí unos años. Y después el mismo camino del voluntariado y de la realidad social. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que lo descubriste? Porque, bueno, uno es veterinaria, tiene contacto con animales. Supongo que, bueno, por ahí desde ese lugar pudiste ver algo. ¿Pero cómo fue? Porque a mí me encantan los animales. Y creo que hiciste una carrera extensa y que hay que estudiar mucho, ¿no? Para eso. Sí, en realidad yo desde chiquita me encantaban los animales, la naturaleza, todo. Y no es que vivía ajena a la realidad, pero no es que me interesaba, la verdad. No es que pensaba tanto en el otro. Si bien nosotros desde chicos éramos una familia de clase baja y tres hermanos y todavía hay que compartirlo. Y el día de hoy los tres seguimos y queda un pedacito de comida. Es como que automáticamente lo vivimos en tres. Estamos muy acostumbrados a compartir con los chicos del barrio. Crecimos así. Pero a mí me interesaban los animales. O sea, no, que mucho la verdad que el resto no. Pero bueno, empecé siendo scout. Después en la secundaria, en el grupo pastoral. Y ahí uno empieza a conocer otras realidades. Después me agarró una rebelión con la religión. Y dije, ¿por qué uno tiene que ayudar al otro mediante la iglesia o mediante la conversión del otro? Y ahí encontré la Cruz Roja. Y estuve como ocho años ahí. Era todo neutral. Entonces dije, bueno, este es el lugar como para ayudar. Pero siempre igual, yo veterinaria, trabajé en el zoológico. Pero bueno, tenía ese costado igualmente un poquito social. Pero después los voluntariados se profundizaron. Y ahí también lo conocimos con Matías. En un voluntariado donde hacíamos colectores solares. Y ahí yo empecé a entrar a tener ese contacto directo con la pobreza. Y ahí ya los animales empezaron a quedar un poco más de costado. Y bueno, hasta que llegó un punto que... Explícamosles a la gente qué es un conector solar. Nosotros hacíamos un voluntariado. Que construíamos colectores solares con materiales reciclados. Y la gente accedía a agua caliente gracias al sol. Que en los barrios, una vez que se acaba la garrafa. Ya es como que hay que esperar al otro mes a comprar. La electricidad muchas veces también se corta. Para los que tienen termotanque eléctrico. Entonces esto era una solución un poco paliativa. Porque tampoco es que solucionaba todo. Porque no es que se le construya un baño. Sino que simplemente era una ducha y una canilla con agua caliente. Pero bueno, también nosotros llegábamos a veces. Y decían, no hay baño. Y tienen que con unas lonas improvisar la ducha. Y ahí uno empieza también a rebelarse. Y a decir, esto no es un baño. O sea, no estamos solucionando tampoco tanto. Si bien tienen agua caliente. Después salen y les agarra frío. Están a la intemperie igual. Y son esas cosas que uno, si bien después yo volví al consultorio. Y seguía mi semana. Al otro sábado se repetía de nuevo. Después apareció acá más su Argentina. Apareció módulo sanitario. Y ya uno la empecé a acumular demasiada. Esta cuestión social. Y ahí la veterinaria fue quedando cada vez más de lado. Hasta que un día dije, ya no puedo sostener todo. Y tomé la decisión ahí de cambiar. ¿Y ahora dónde estás? Y ahora trabajo como periodista. En un portal de noticias. Y haciendo la comunicación de una fundación. ¿De cuál? Ahora estoy en impulso. Que lo que hacemos es otorgar microcréditos. A personas de barrios vulnerables. Para que puedan emprender o mejorar las viviendas. Y hacemos todo el acompañamiento a ese proceso. Porque la plata no es que se regala. Sino que la plata se tiene que devolver. Pero se tiene que devolver por el trabajo mismo de ellos. Entonces es todo un acompañamiento. Para ver cómo está el emprendimiento. Si pudieron comprar bien los insumos. Si lo están vendiendo bien. También enseñar a calcular los costos. Los precios de venta. La famosa educación financiera. Claro, toda educación financiera. Y para aquellos que mejoran la vivienda. También es acompañarlo. A ver cómo va ese mejoramiento. Bien. Mati. Yo sé que vos trabajaste en muchas fundaciones. Y que ayudas en muchos espacios con tu tiempo. Pero hay algo que a mí me interesa mucho. Porque te veo que vas muy seguido. Y creo que es uno de los lugares más vulnerables de este país. Que es el Chaco. Pero contanos un poquito cómo empezaste a ir al Chaco. Y a qué lugar vas. Y en el Chaco es como que tengo un corazón aparte. Dos corazones. Porque mamá es de Chaco. Y mamá siempre que... Cuando se vino para acá. Se vino ya con el Chaco pobre. Y ya tiene 71 años. Y el Chaco sigue siendo pobre. Y por eso es que... ¿Por qué crees que pasa eso en el Chaco, Mati? Y tiene que ver mucho con también la falta de educación. O sea, también la política. La mala administración. Porque mamá siendo chaqueña es de Las Palmas. Una de las ciudades que primero en Argentina fue la que tuvo luz. Ese ingenio azucarero, ¿no? Y también Chaco en su momento también fue rica. Tuvo una fábrica de sombreros. Tuvo un montón de cosas. Que muchas veces se desconocen. Y que después, bueno... Por una mala administración, bueno... Se cayeron todas las industrias esas. Y bueno, terminó siendo pobre. Y siempre está en esa línea, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de pobreza hablamos? Y tenés una pobreza, pero... Es que acá no la ves directamente. Es lo más triste. Primero tendríamos que definir qué es pobreza, ¿no? Para hablarlo. ¿Qué es la pobreza para vos, Mati? Y para mí es un estado de indefensión totalmente. Donde a la persona le quitan toda la dignidad del mundo. No solo a las personas, sino también a los chicos y a los que están por nacer. Totalmente. A las generaciones enteras. A las generaciones enteras. Entonces, porque ya te ponen una categoría de pobre, ¿no? Y ya prácticamente vas creciendo con eso. ¿A qué lugar del Chaco vas, generalmente? Y generalmente vamos a Tresiletas. Una localidad de Chaco. Perteneciente a Castel. Y de ahí, bueno, son... ¿Qué es lo que tienen y qué es lo que les falta? Y lo que no tienen es como en una nota... Se había pulparizado hace años, ¿no? Tienen hambre de agua. No tienen agua. Y los pocos lugares donde sale el agua, ¿no? O sea, donde se hacen perforaciones, sale agua con sal. Con muchos salitres. Y no les sirve ni para nada. Para la planta, nada. Y ellos cuando... Lo que más quieren es el agua, ¿no? El agua, una cisterna, no te piden un celular, nada. Lo que te piden es eso, agua. Y cómo, o sea, uno se imagina, dice, bueno, le falta el agua. Para mí el agua es como que te falta el aire. Digo, es imposible. Cuando un médico te dice, el ser humano es 70% agua. Y vos decís, hay gente que no la tiene. O sea, que muere deshidratada. Sí, es como que te falta el sueño. Sin el sueño no podés vivir. O sea, ya te levantás desganado, ya con triste, no podés pensar nada. Bueno, ellos también, todos los días, prácticamente que no duermen. O sea, estamos hablando de tres isletas y, bueno, y distintos parajes que hay ahí. Porque en las circunferencias de ahí tenés 21 parajes. De los cuales yo conozco siete, más o menos. Sí. Y en los siete que conozco siempre le falta lo mismo. Y es por lo que quieren luchar ellos, ¿no? El agua, los caminos también, porque muchas veces... Eso te iba a preguntar, ¿rutas no deben tener? Porque si no tienen nada, no deben asfaltar el camino. El hospital más cerca lo tienen a 40 kilómetros. ¿Qué es el hospital de dónde, por ejemplo? El de... ¿Rosca de Sanpeño, no? No, de Castelli. Castelli. Sí, conoce el camino porque en una vuelta cuando fuimos también tocó la urgencia que un hombre se le había roto la pierna y, bueno, justo estábamos nosotros. Y ella, con otro amigo más que le encanta a Chaco, que es Alexi. Lo acompañaron y lo llevaron hasta el hospital. Tengo una pregunta. Porque recién dijiste, ellos no quieren un celular. Pero esa gente tiene ropa, tiene unas zapatillas, tiene... Digo, porque... ¿Quién llega a estos parajes para dar una mano? O sea, un grupo como ustedes. Pero si el Estado está realmente ausente y están tan lejos de una ciudad, no deben tener negocios para abastecerse y tampoco deben tener un dinero para poder comprar. ¿Llega el asistencialismo supuesto que da este gobierno a esos lugares? Y en realidad no. Depende también de lo apegado, como te dicen. Bueno, tener un pedacito de pan, bueno, a ver quién se acerca y quién no se acerca. Y muchas veces la gente está cansada en esos lugares, está cansada. Está cansada y ya no les cree nada. Por eso le creen mucho más a las personas ajenas a la política, que no vas en política si no está bien. Te ayudo, pero no te asisto. Claro. ¿Entendés? Y por eso mismo se viene avanzando en esos lugares. Es un cambio de cultura que lleva tiempo, ¿no? Con pasos para adelante, pasos para atrás, pero bueno, es firme. Y en cuestión de lo que me preguntabas de la ropa y todo eso, bueno, hay muchos lugares que tienen ropa, ¿no? Que se pueden comprar, porque bueno, tienen sus animalitos, su minigranja o chacra, y hay otros que usan ropa o se fabrican la ropa ellos mismos, se cosen. O si tienen algún emprendimiento también, compran la tela, hacen pantalones o lo que necesiten y los venden. ¿Qué pasa con la escolaridad de esos chicos? Y ahí es un desafío, es un desafío muy grande, no solo para los que se involucran en la educación, que para mí es lo que nosotros todos nos tenemos que involucrar, porque es lo que falta y lo que vino en decadencia desde hace años, ¿no? ¿Por qué es un desafío? Porque no tenés una escuela cada, no sé, cada cuatro kilómetros, es una escuela para ponerle tres parajes. Entonces tenés chicos que van al colegio de día y llegan a la tarde-noche y van a pie, a caballo, en bicicleta, lo que sea. Y muchas veces, bueno, también se generan conflictos porque se dice, bueno, está bien, el nene llega tarde o por qué no llega o por qué no va y porque no tienen calle, tienen que caminar entre el monte. Claro, o sea, no es un camino fácil, no es que agarran la calle 4, doblan en la 13 y llegan a la escuela, porque ni siquiera tienen las calles que tiene Lima, o sea, estamos haciendo una comparación entre la pobreza en la capital, en la provincia de Buenos Aires y lo que es el resto del país y dista mucho de un lugar a otro por lo que veo, por lo que vi. Yo conozco un poquito más Tucumán, no fui a Chaco, pero lo que te cuentan de Salta o lo que te cuentan de Tucumán o de la misma Formosa, que bueno, ya sabemos de qué se trata Formosa porque en pandemia vimos muchas imágenes de Formosa. Yo el programa del martes pasado que prometo hoy subirlo a Instagram para que lo vean porque realmente hicimos una entrevista y una charla muy interesante con Roberto García Moritán. A Roberto, que hoy es legislador de la Ciudad de Buenos Aires, por Juntos por el Cambio, lo conocía cuando empezó con asociar. Él con dos amigos empezó a llevar agua y lavandina a los barrios pobres porque él siempre trabajó en la provincia de Buenos Aires en las diferentes villas y en Capital Federal. Y yo le había compartido un reportaje con Pedro Paulín, periodista de otra radio, y le pregunté a Roberto qué era lo que más le interesa, cuál es su objetivo, qué es lo que hay que hacer en este país para que esto cambie. Y fue el primer político en mis 60 años que dijo educación. A mí me gusta educar y yo creo que la prioridad es la educación. Y yo ahí entendí que hay una nueva generación de políticos jóvenes que no conocemos que están preocupados por la educación en serio. Después de haberlo escuchado con otros conceptos en la charla, dije, yo quiero a este presidente, ¿pero por qué? Porque habló de educación. Es muy raro que un político te hable de educación. Creo que es la base para todo. Digo, que venga alguien y te diga eso es importantísimo. Y en otro reportaje nosotros tenemos una reflexión final que también estábamos hablando, bueno, fue el día que hice la nota con Gastón y con Florencia de Asociar y Irene, que es nuestra, yo siempre digo nuestra mentora, dijo que está bien que haya fundaciones que ayuden a los pobres, pero la realidad es que la obligación la tiene el Estado. El Estado le tiene que dar seguridad, salud, justicia y educación a la gente, a su pueblo. Y que la obligación de nosotros como ciudadanos es fiscalizarlos. Porque ellos son los que administran. Ahora, Silvi, te voy a hacer a vos la pregunta y después se la hago a Matías. Hago la pregunta ahora y después vamos a un cortecito y los chicos contestan. ¿Me cuentan la diferencia entre la pobreza en la provincia y capital federal y el resto del país? Volvemos en unos minutitos y escucho las respuestas. Ya venimos. Bueno, 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 ya estamos de nuevo en el aire, así que, ¿quién quiere responder? A ver, la pregunta, para recordárselas a los oyentes, es diferencias o notan alguna diferencia entre la pobreza en provincia, capital y el resto del país? Silvia, Mati, Silvia. Bueno, arranco yo. Creo que la pobreza en algún punto es la misma y en algún punto es diferente. Yo también recorrí ciertas zonas de Salta y de Jujuy y, bueno, los parajes rurales de ahí de Chaco y creo que ahí la principal diferencia es la falta de oportunidades que tienen, pero porque a todos les queda lejos y porque en cierta medida quedaron en el olvido y van como subsistiendo aislados de todo y acá, si bien hay oportunidades porque dentro de los barrios vulnerables mal que mal hay algún colegio cerca, hay alguna salita cerca, el tema es cómo funciona eso y cómo se accede hasta ahí. Perfecto. Ahora, yo tengo una pregunta porque uno ve que acá en provincia de Buenos Aires mal que mal después de una villa pasás por una avenida y tenés un banco o tenés una oficina de ANSES. Cuando vos fuiste a Salta o a Jujuy y te metiste en esos barrios que realmente uno los ve que no hay nada alrededor, ¿tienen un banco Nación Cerca? ¿Saben lo que es una tarjeta alimentar? Y eso, estadísticamente, según el Banco Central, con el tema de la pandemia, prácticamente casi todas las personas del país tienen acceso a una tarjeta. ¿Pero vos lo viste? ¿Viste que esa gente tuviese esa tarjeta? Claro, no la chequeé, todo tanto, pero sí me pasa de charlar con la gente de acá de los barrios vulnerables y que el chico tiene fiebre, le duele la panza o algo, va a la salita y le dan ibuprofeno. Para todas las patologías es ibuprofeno. El otro día charlando con una mamá, el hijo gasmático, le dijeron no, mamá, anda a casa que está bien, que ya se le va a pasar. Y después ella consiguió un oxímetro y tenía ochenta de saturación. Pero fue una salita y uno dice, bueno, vivís en un paraje y te queda Castelli a cuarenta kilómetros y no llegas más. ¿Y qué es lo que funciona mal entonces acá? Porque la salita está, la escuela está, pero qué es lo que... El Estado Nacional funciona mal, es lo que hablábamos recién. Nosotros, yo le contaba a los chicos que cuando hicimos el programa con Gastón Vigo, Gasparotti, Acamazoa y Florencia Casó de Asociar, Irene en la reflexión dijo algo que yo repito todos los programas. El Estado tiene la obligación con la plata que nosotros le otorgamos a través de nuestros impuestos, tiene la obligación de darle al humano salud, educación, justicia y seguridad. Y eso no está. Y la obligación del ciudadano es fiscalizarlos porque las fundaciones pueden ayudar pero la realidad es que la ayuda viene del Estado. Nosotros debemos fiscalizar qué hace el Estado con nuestro dinero y no lo estaríamos haciendo porque en vez de ir a fiscalizar vamos y los aplaudimos como si fueran rockstars y los políticos no son rockstars, son empleados nuestros y creo que parte de ahí por eso coincido con lo que dice Silvi, están las salitas y funciona está la escuela y también por ejemplo para la escuela la justicia Silvi ¿cuántos casos ves de gente abusada o violada y la justicia no está? Las perimetrales no están y también por ejemplo para ir a la escuela está bien la escuela por ahí está más o menos cerca pero si llueve y viven en calle de tierra no pueden transitar si llueve y se inunda tampoco pueden ir y a nosotros nos pasa que por ahí nos comparten boletines de los chicos y de 60 días de clase a veces hay 20 30 inasistencias y ese chico pasa igual de grado porque después nos dicen que pasó de grado y cómo puede si se perdió la mitad del año y hay algo peor pasan sin saber leer y escribir y nosotros lo podemos ver uno por ahí dice bueno pero tenés escuela cerca tenés una salita cerca y ¿qué dijo la diferencia con alguien que está en un paraje rural aislado de todo? si no hay mucha diferencia y vos Mati contame y para mí también hay una diferencia con las faltas de oportunidades o de generar nuevas o de promover nuevos hábitos o nuevas intervenciones porque si planteamos desde el punto por qué o la diferencia que hay hay que preguntarse qué intervenciones hicieron durante tantos años que no sirvieron o en la educación también qué contenidos o qué programa o qué asignaturas hay en la educación que tampoco promueven a los chicos para el interés mismo de que vayan a la escuela o directamente que sea atractivo porque ahora prácticamente es más atractivo hacer otras cosas que ir a la escuela en mi caso o mi generación a ir a la escuela lo disfrutábamos no nos atraían muchas veces había chicos yo también incluyo que lloraban para ir a la escuela por más que llueva no llueva lo que sea o prácticamente cuando estabas enfermo o no podías ir ¿no? bueno yo creo que en ese sentido es donde cerró mucho de dejar a la escuela como institución a la deriva ¿no? y capaz que digo una palabra muy fuerte ¿no? pero también es como para reflexionar ¿no? posiblemente a la educación la dejaron como prostituirse ¿no? porque todo el mundo la toca todo el mundo dice que esto aquello pero son todos opinólogos ¿no? sí y yo creo que un pueblo ignorante para mí estoy convencida que un pueblo ignorante es mejor para dominarlo o sea vos no pienses yo te llevo y así estamos mira el otro día hablábamos con mi hija en realidad a veces no viste los ocho escalones de ese programa de preguntas y respuestas y si estamos juntas lo vemos y yo respondo y la verdad que es bastante básico el tema porque yo me acuerdo cuando Susana Jiménez hacía el imbatible Iván de Pineda ganó porque respondió todas las preguntas bien de mitología griega a esta generación le decís mitología y te dicen ¿qué es? porque ni tienen idea de lo que es la mitología griega pero bueno me remoto al imbatible que era un poquito más difícil y yo iba respondiendo y me decía mamá vos sos una genia tenés que ir ahí mi hija tenía 16 años está en secundaria digo no yo no soy una genia gorda es la educación que se fue para abajo bajó las escaleras volando y me decía pero no mamá le digo sí y yo se lo le hice un esquema le digo mira cuando yo fui al colegio se aprobaba con 7 en secundaria 7 claro cuando ella ve mi certificado de estudios ve que yo había aprobado el secundario con un 875 le dice mamá digo no se aprobaba con 7 o sea 875 era una alumna media para mi vieja era una alumna mediocre porque mi vieja era todos los finales de año era 10 convención especial abanderada cuadro de honor y no era algo increíble casi todos sus compañeros en algún año habían sido abanderados era normal que un chico de una escuela media no te hablo de una clase era una escuela media de barrio y nada y hoy los chicos aprueban con 4 pasan de grado igual y si te llevas una materia etérea te llevas un punto no te llevas la materia entera nosotros nos llevamos un programa entero y lo rendíamos en 10 días digo a mi me da la sensación que ahí la educación se fue al tacho hacemos un corte vamos con la reflexión Cami vamos con la reflexión y volvemos con los chicos vivimos llenos de pensamientos y emociones a los que muchas veces dejamos pasar por algo y cuanto más comprendamos estos aspectos de nosotros mismos mucho mejores serán nuestra salud mental y nuestro desarrollo social en pura sangre ya estamos comenzando nuestro momento de reflexión con Irene González ¿te sumas? sobre el voluntariado y sobre todo sobre el rol del dador en el voluntariado el rol del voluntario ¿no? ¿a quién ayuda? ¿a su prójimo o a sí mismo? ¿cuándo da? bueno si queremos saber un poco más sobre la decisión de dar ayuda tendremos que reparar en dos aspectos por un lado el origen y el propósito de la decisión que tomamos y por otro lado la calidad de la ayuda que ofrecemos respecto del primero origen y propósito de la decisión de dar ayuda diría que ayudar a otros y ayudarse a uno mismo son acciones simultáneas aunque a la observación lineal parezcan separadas y hasta opuestas cuando decidimos convertirnos en benefactores o datores o datores de ayuda con una determinada orientación estamos buscando compensar o buscando saldar una deuda moral o emocional contraída con anterioridad y al encontrar un receptor con el que empatizamos podemos lograrlo entre dador y receptor generalmente no hay conexión anecdótica no hay conocimiento previo porque eso no tiene importancia pero si hay afinidad vibracional resumiendo el ímpetu del dador cuando decide convertirse en eso surge por necesidad de ayudarse a sí mismo y se concreta ayudando a los otros bien respecto al segundo aspecto que decía la calidad de la ayuda que se ofrece o que se da recordemos que nadie puede hacer por su prójimo algo de lo que no puede hacer por sí mismo o sea nadie puede dar de lo que no tiene cuando un individuo alinea su pensamiento sus palabras y actitudes está dando una muestra de coherencia sin dudas pero además está haciendo algo fundamental por su prójimo porque lo está considerando un semejante se está poniendo a su altura y así el coherente el dador coherente también es un dador respetuoso con el otro de la misma manera el que disocia los pensamientos y sentimientos de sus actitudes se niega a sí mismo la posibilidad de la coherencia se niega a sí mismo la verdad y también le está faltando el respeto a su semejante porque lo engaña aunque muchas veces en los hechos se muestre como un gran benefactor lo que hace entonces no favorece al ser ni al suyo ni al su prójimo porque sólo está haciendo para parecer todo esto que digo siempre les recuerdo que no busca abrir juicios sobre nadie más que sobre uno mismo es para conocernos mejor para entender cómo funciona eso de la unidad de la diversidad eso que oímos hablar tantas veces por lo cual concluimos en que los otros nos reflejan no sólo somos seres actuantes somos seres emocionales y pensantes lo que ocurre es que los hechos son tangibles y demostrables y los pensamientos y sentimientos no entonces pueden negarse disfrazarse u ocultarse pero se transmiten e impactan igual tanto los positivos como los negativos alguien podría decirme que a una persona carenciada poco le importa si quien lo ayuda es o no coherente y yo estaría de acuerdo porque en realidad las prioridades siempre son urgentes pero hoy estamos reflexionando sobre el rol del dador en el voluntariado no sobre el receptor y me parece oportuno que busquemos mejorar la calidad de lo que damos al mismo tiempo que no mejoramos a nosotros mismos es buen momento del año para ser una sincera y muy íntima autocrítica para ratificar a veces y rectificar otras estamos por empezar una nueva etapa llena de desafíos y sería preferible estar a la altura mi última reflexión propuesta para este año sería entonces procuremos hacer nuestro trabajo cotidiano y atender las responsabilidades que hemos contraído de la mejor manera posible eso nos va a fortalecer y vamos a prepararnos para iniciar el nuevo año con renovada disposición gracias y feliz año para todos bueno nada nuestra querida Irene siempre abriéndonos un poquito más la cabeza yo a Irene le preguntaba esto de de qué pasa cuando uno se dedica un poquito al voluntariado y creo que vos lo dijiste Mati en tu presentación que a vos también necesitabas como llenar ese vacío para empezar a trabajar por el otro digo nosotros también necesitamos sentirnos que nuestro tiempo y nuestro actuar y nuestro hacer sirve para algo sirve por lo menos le ponemos el granito de arena para que alguien esté un poquito mejor sobre todo el tiempo que es un recurso yo siempre digo que hacer un cheque es rapidísimo totalmente y otra cosa también es ayudar también se parte de una de las premisas que si estoy bien puedo ayudar o hasta qué punto puedo ayudar nuestras limitaciones como nos mencionó en la reflexión y también decirnos hasta qué punto puedo ayudar sin sufrir porque en el primer momento que ya empezás a sufrir es porque hay como una barrera entre vos y lo que puedes ayudar y en ese momento es más vale dejar un tiempito dejar de sufrir sanar y después ver cómo lo puedo ayudar o en qué te puedo ayudar sí yo creo que yo te voy a decir algo Mati yo te admiro como vos también Silvi porque yo todavía no me animé a ir a Chaco y a Salta y lo poquito que vi en Tucumán a mí se me destrozó el corazón como yo todo lo emocional lo pego en el cuerpo y lo cuento públicamente porque Mika Gómez salió con nosotros en radio a hablar del caso de su hijo Ciro que fue abusado por un maestro de música en Lima y yo ese día cuando Mika llamó llorando a Gastón estaba con Gastón en la camioneta y yo en una hora me quedé totalmente afónica entonces mi cuerpo me pasa facturas enseguida ahí me dijo yo estoy estudiando coaching y también mi terapeuta me dice bueno tenés que empezar a sacar tu cuerpo y poder escuchar hasta que no hagas eso preservate bueno estuve sin ir tres sábados porque no podía hablar no directamente y debo decir que bueno que lo que estoy estudiando y mi terapia me ayudaron a que yo por hoy pueda escuchar y no me quede sin vos y esté tres días en cama tres semanas en cama por eso digo que siempre admiro a la gente que tiene la fortaleza como ustedes para ir a lugares donde realmente necesitan yo a mí me gustaría que nos esté escuchando mucha gente y lo voy a poner en Instagram y lo voy a poner todas las semanas estoy convencida que la pobreza en la provincia de Buenos Aires y en la capital es una pobreza pero cuando uno va a Salta, Formosa, Fujuy y Chaco es más pobreza digo en cualquier municipio vos tenés al intendente y aunque sea por política va y les da algo los gobernadores de determinadas provincias se olvidaron de la gente y los tratan como cosas ¿no Mati? sí en principio sí coincido con eso o también que viven en otra realidad o sea viven en un reino y en su imaginación también hacen errores por ejemplo toda una flota de camionetas de último cero kilómetros para qué querés y lo que necesitas es otra cosa en ciertas provincias necesitas agua necesitas camino necesitas otras cosas o cuánta gente adentro de una camioneta visitando ciertos lugares y en fin con una o dos o tres personas o dos personas capacita uno que maneje y otro que se va y hable con la familia ya está o sea ahí tenés la excesiva cantidad de recursos que no se me inician bien sí totalmente Silvi ¿y vos qué viste cuando fuiste a Salta y a Jujuy? y es un poco parecido también a a Chaco con una amiga ya sabíamos hay un lugar que se llama San Antonio de los Cobres que es una de las estaciones del tren de las nubes y también la pobreza ahí es muy fuerte y ella ya había ido y sabía que la escuela de ahí de San Antonio de los Cobres necesitaba mucha ayuda así que nosotras ya viajamos y compramos igualmente allá en Salta que la librería de Salta de Salta Capital ya sabía que uno cuando va a San Antonio de los Cobres lleva donaciones pero bueno también cuando llegamos y teníamos las bolsas con artículos de librería y con un pagar de regalos también y de golosinas esa desesperación de los chicos y esa alegría y digo ¿cómo puede ser que ellos estén esperando al próximo bus turístico que les traiga donaciones o les traiga algo? ¿cómo puede ser que se pueda vivir así y que se acostumbre todo así? Ellos tampoco tienen agua yo sé que el problema en Salta del Agua es gravísimo sí, sí y me pasó también en ese viaje que por ejemplo mi amiga llegó a un punto que ya no quería bajar de la camioneta de que nosotros hacíamos los paseos porque cada vez que bajábamos se acercaban o chicos pidiendo los chicos como mal vestidos como se notaban con zapatillas claro a veces descalzo y era o sea un no sé como a ella le chocaba mucho ver eso y hubo un par de veces que no se quiso bajar para como para no enfrentarse a esa realidad perdón y y sí hay ¿cómo puede ser que un lugar que sea turístico tenga ese nivel de pobreza y que que la gente vaya a pedir eh hay un poco migajas porque tampoco es que uno le va a resolver la vida con lo que pueda donarle o sea no sé como que esas cosas medio como que me revelan y y en vez de decir bueno me quejo hago un posteo y nada más y como bueno me involucro no puedo ayudar a todos alta pero a lo que me queda a mí a la alcance acá perdón ¿y alguna vez tuvieron contacto con algún funcionario de las provincias como para ver o asistentes sociales del estado algo va perdón yo no sé si esto no me toco poner en mi caso no o sea y lo planteo de la realidad ¿no? con respecto a la pobreza ¿no? yo creo que una una cuestión fija para ver la realidad es las escuelas ¿no? o es una escuela ahora que estamos en o próximamente vamos a estar en elecciones van a estar todas pipí cucú o sea pero después en el transcurso de esos cuatro años se caen a pedazos no las arreglan más no va nadie nadie va a ver qué necesita esa gente no hay un asistente nada es como decir bueno voy a una clínica y a ver si la clínica es linda o el hospital es lindo entonces me atienden bien bueno las escuelas pasa lo mismo o sea vos cuando vas y visitas una escuela están en olvido están en están 100 años atrasadas estoy confundido Chaco lo gobierna Capitanich sí sí creo que sí puede ser creo que era el mismo que saludó un un manichino claro ese señor ¿sabes dónde vive? en uno de los barrios más caros de Buenos Aires gobernaba desde acá digo estamos muy mal porque entonces son señores feudales porque Formosa no es la única es Chaco es Salta es Jujuy digo estos señores se quieren presentar a candidatos a presidentes y hay gente pobre totalmente abandonada por ellos porque ni siquiera tienen o sea nada lo esencial una cloaca digo estamos conscientes de lo que está pasando en el país yo creo que tendríamos que mostrar imágenes todo el tiempo para que todos en algún punto digamos un día bueno hagamos algo busquemos algo ¿qué es lo que se puede hacer? ¿qué es lo que se le puede? ¿cómo nos podrían escuchar? esta gente tiene que algún día volver a conocer lo que es vivir dignamente hay generaciones y generaciones de personas que no saben lo que es la dignidad y yo creo que no ahí falta falta toda la de empatía y de ver la realidad porque si vos decís bueno está bien llevo al lugar donde trabajan en una escuela habitual de un paraje o de cualquier lugar de la provincia que sea pobre y no van a estar ni dos días ahí se van a retirar o se van a guardar porque no no van a aguantar entonces hasta en tanto y en cuanto no hagan esa práctica ¿no? una práctica digamos estoica ¿no? dejar todo la corona que ellos se creen ¿no? y vivir al pie y dormir y estar con ellos carrear agua en balde no sé ir al baño donde van todo eso ahí recién va a haber un cambio si no viven en su en su nube en su nube exactamente en su avión privado en su mansión en Buenos Aires o en donde sea Silvi vos que bueno vamos a hacer una cosa porque ya nos estamos por despedir ¿qué deseo tenés o qué soñás para el 2023? y primero que haya más oportunidades para todos y que los que tenemos oportunidades nos pongamos al servicio de los demás y seamos oportunidad para todos si bien como decías hay personas que por ahí les deshace mal la realidad bueno invitarlos igual a que se acerquen a que vayan a un barrio vulnerable a que se contacten con cualquier ONG para hacer hay de todo y a veces no hace falta incluso ir presencialmente a un barrio sino que se puede ayudar de un montón de maneras difundiendo también eso es fundamental para que todos conozcamos las realidades pero creo que oportunidades y involucrarnos y a veces uno empieza a quejarse y dice bueno ¿y qué podemos hacer? y creo que lo que aprendí de Gastón es bueno Gastón de Acamasoa es como que no hay este tiempo que pardear diciendo bueno ¿qué podemos hacer? sino que hay que ponerse a hacer y hay que hacer ahora totalmente ¿tu deseo Mati para el 2023? y educación y trabajo ¿no? para que se se promueva un cambio ¿no? y también otra cosa que me gustaría ¿no? está bien si vamos a ayudar que vayamos ayudando ¿no? como lo dice Carl Roger ¿no? es desde la empatía de la aceptación incondicional y de la congruencia porque si yo no soy congruente en lo que puedo ayudar o puedo brindar es como que las demás palabras se caen a pedazos totalmente a mi a mi izquierda está la persona que me llevó a Camasoa se llama Silvia Rayo Silvia es una gran comunicadora social porque en las charlas previas a yo entrar a Camasoa me mostró el panorama tal cual era Camasoa cuando yo llegué dije o es hoy no vengo más o sigo y el compromiso es seguir porque cuando vos le ves la carita a un pibe que te dice si vos vas a volver es porque fue mucha gente y los dejó entonces yo les invito a los que tenemos todo porque a veces creemos que nos faltan cosas y la verdad que mientras yo llegue a mi casa y tengo una ducha con agua caliente soy millonaria yo he ido a Camasoa con días de mucho frío donde volvíamos con Gastón y decíamos pucha esta gente que mal la va a pasar y yo llegaba a mi casa abrí una canilla y se me pasaba el frío con agua caliente bueno hay millones y millones de personas en este país exactamente hoy unas 25 millones de personas que no saben lo que es el agua caliente tengamos conciencia de eso y no saben lo que es una comida no saben lo que es una zapatilla y no saben lo que es tener dignidad si todos todos absolutamente todos y dejemos este gobierno de lado porque no van a hacer nada ya nos los mostraron durante años y años y años el peronismo no hace nada por el pobre todo lo contrario genera más pobres así que los que queremos ayudar no nos perdamos esa oportunidad de abrazar al prójimo y ver una sonrisa de un chico que cuando vos llegás lo único que quiere es que lo acaricies feliz año y nos vemos en el 2023 muchas gracias por todo los quiero seamos libres lo demás no importa chau